Un yandú se escapó de una cacería, llevándose enredadas las boleadoras, pero como tenía rotos una pata y el cuello, cayó muy pronto entre unas pajas bravas y empezó a agonizar. Entonces salieron doscientos catungas cascarudos, que son los sepultureros de la pampa, y empezaron a cavar alrededor de su cuerpo cantando. Al fin caíste, yandú patas sucias, aprendé a comer catangas, animal inmundo idiota, por sonso, métete con el hombre que es nuestro amigo, imbécil.